¡Ay! ¿Quién me deja? ¿Quién me presta una escalera? Para subir y llegar a la era, para quitar los clavos de mi maestro del Nazareno. ¡Ay! ¿Quién me deja? ¡Ay! ¿Quién me deja? ¿Quién me deja? ¡Ay! ¿Quién me deja? ¡Ay! ¿Quién me deja? ¡Ay!ρε! El ángelito mío, llores por mí, que aquí no toca el frío, que la lumbre en ti. Sube la luna, ya está roja, de la sangre de tu espíritu, y el cielo ya se rompe, ángelito, ven por mí. Y en tus ojos iré, de tus ángeles, y en tus ojos iré, ángeles, ven, ven, ven. Abre puertas de mi campo, y la lluvia que había aquí, en el río oigo el canto, santo Dios estás aquí. Oír tu voz de altas santas, siento que es mi burro de mí. Vas a jalar a tu vuelo, balón no senta de tu mordir. Y en tus ojos iré, de tus ojos iré, de tus ojos iré, de tus ojos iré, ¡Razcadio, madrugito! ¡Razcadio, madrugito! ¡Razcadio, madrugito! Ya tomé el ritmo, de la uva del vida. Estoy borracho en un tecido, tecido único Esos sonos y yo, me gustan de ver 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 ¡Gracias! Esos sonos y yo, me gustan de ver 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 Esos sonos y yo, me gustan de ver